Vamos a pasar por la parte superior al hospital de Pillbox, negativo, ahora vamos dirección oeste, ya no la saben y vamos a salir en el costo de anuncios verdes dirección oeste, negativo, giramos y continuamos suroeste, ahora Peaceful Street, vamos a salir en lo que sería parking rojo, pasamos el parking rojo y continuamos oeste por el Escuchi Boulevard y continuamos oeste por la misma stand-by, continúa suroeste Calais Avenue, pasando por lo que sería Whistle Music, continuamos suroeste, nos incorporamos ahora dirección oeste, pasando al Badulaque, Badulaque dirección oeste por el Sur Street y continuamos dirección suroeste, pasamos por el pequeño estacionamiento de lo que sería South Rockford y continuamos dirección suroeste por la misma por Palomino Avenue, dirección oeste hacia la puerta, negativo, ahora vamos dirección noroeste por Prosperi, dirección noroeste, dirección comisaria 29, continuamos dirección noroeste, noroeste, dirección noroeste por lo que sería comisaria 29, salimos en la esquina de comisaria 29 y continuamos dirección noroeste por la misma, continuamos noroeste, este trago de San Arrasa ha venido dirección norte, hasta ahora pasamos del estacionamiento y continuamos noroeste, noroeste, pasando por los estudios de cine, continuamos los estudios de cine dirección oeste, y ahora pasamos por el Bahamas, Mamas, dirección suroeste, lo ignoramos y continuamos oeste, continuamos noroeste, pasamos por el taller mecánico del Boulevard del Perro y continuamos noroeste, pasamos la estación de servicio y continuamos ahora norte por la misma, dirección noroeste, ignoramos lo que sería la avenida de Morningwood y seguimos dirección noroeste, callejoneamos dirección sureste, tercero unidad, y seguimos ahora dirección sur por Boulevard del Perro, pasamos del Fleca, el Fleca del Boulevard del Perro y continuamos noroeste, vamos por Life in Mother, seguimos por Life in Mother, dirección sureste, ahora nos incorporamos nuevamente sureste por lo que serían las oficinas de Morse Mutual, ahora vamos dirección este por Torset Drive, dirección sureste, pasamos las discotecas, y seguimos dirección sureste, la unidad. Uh, que se que una unidad con el compañero ahí. Seguimos este, el Hospital Nuevo Tomo Norte, en la parada de Metro de Rockford, estamos yendo para el lado de Yard, dirección norte, va en el túnel del del molde de Rockford, dirección este, Burton ahora, seguimos este, y volvió al sur, negativo, seguimos este, vamos a ir para los juzgados, por alta, bajo es el sur, capital boulevard, alta street, para el lado de Pilox, cara este de, del Arcadius, dirección sur, seguimos sur, por alta street, y tomó para el Fleca, dirección este, uh, se la puso contra un vehículo, y no estaba detenido, en el fleca. ¿Qué haces que hay con un civil? 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 bajarte, dale, dale. ¿Qué haces que hay con un civil? De momento situación aparentemente controlada, 254 vistas, terminó, golpeando con un civil, M. Spooch y Gulli, y Varia, y al testigo, lo tenemos encajonado. ¿Para ver si acabó? Bien, no sigan, no sigan forzando muchachos, yo estoy detenido.